¡Hola amigos! ¿Qué tal? Yo no sé qué pasa últimamente que nos estamos creyendo que las japonesas son todas unas infieles y cuanto más estabilidad haya en sus relaciones, más lo son. Sabes, como que al contrario. Parece que de novios quizás no sean tan infieles, pero una vez se casan es como que, oye, que firmamos que lo tuyo es lo mío, pero vamos a tener relaciones también. Aparte, debe ser una cláusula pequeña ahí en letra pequeña. Si estás suscrito a este canal, sabes que a mí me gusta sacar las cosas del interior de Japón, así que como si fuese muy tal. Y he decidido ponerme a investigar sobre si realmente las japonesas son tan infieles. Aruberuto. Para mi sorpresa, apenas hay vídeos de japoneses hombres que digan que sus chicas, sus novias, les han sido infieles. Esto me da que pensar. Básicamente, la primera cosa es que las japonesas no son infieles. Y la segunda es que a las japoneses les da vergüenza hablar de que tienen cornamenta. Básicamente. Algo me dice que esta segunda es la verdadera. La primera no tiene mucho sentido. Entonces tú, Alberto, ¿te sumas a decir que los japonesas son todas infieles? No. Lo claro por si acaso, no tiene sentido que no exista la infidelidad. Y más en tiempos actuales, que tenemos todos redes sociales y todos sabemos que no son sólo para publicar mierdas. Retomando a mi investigación, como no tuve suerte y no encontré a chicos hablando sobre sus chicas infieles, pues nos vamos al caso más típico y quizás aparentemente es más fácil de contar. Por lo menos no da tanto apuro, ya que hay bastantes vídeos de chicas hablando de cómo sus novios o sus exnovios les han sido infieles. Entre todos esos, hoy he elegido uno en concreto que me causó gracia. A ver qué opináis vosotros, porque empiezan así. Ya primeramente nos damos cuenta de que es algo gracioso. El hecho de que tu novio te ponga los cuernos para una japonesa es algo divertido. No, es broma, o sea, estas dos yo creo que se han tomado algo al principio. Dice, vamos a, ¿cómo grabamos el vídeo? Vamos a hablar de nuestros novios infieles. Pues tómate un colacao. Solo que se han pasado echando el colacao y, bueno, han empezado así, no sé, a mí me parece bien. Y más cuando vas a hablar con todo tu público, que supuestamente en este vídeo está dirigido a las chicas con cornamenta, ¿vale? A las chicas que, bueno, han tenido o tienen novios liguerillos. O sea que la primera cualidad que tiene una chica que es fácil de engañar es que es dependiente de su novio. Oye, esto me cuadra. Me cuadra. Supongo que en España, Latinoamérica es igual. Lo veo lógico, o sea, me parece un vídeo serio. Me parece un vídeo serio. Empezan así, como ruyéndose de cornamenta, pero, oye, va mejorando. Es decir, es que es un hombre que está dispuesto. Sí, es verdad. Es un hombre que está muy bien. Sí, es un hombre. Es un hombre que está dispuesto. Ya se me empieza a complicar la cosa. Porque ahora no es solo que es dependiente, sino que además es un tío que es muy bueno hablando, ¿no? Como si fuese un manipulador de la leche. Y por eso es que la chica no se da cuenta. O sea, ya me está dando miedo. Nosotros que pensábamos que el anime era algo de ficción, no era real, pero de repente me están describiendo a Light Yagami o a su compañero Lele. Yo por lo menos así me lo he imaginado en cuanto han empezado a hablar de esta manera, como un tío que es incapaz, imbatible. Y tú no es que seas tonta, sino que él te engaña porque eres demasiado bueno, tío. Entramos aquí en un drama. En un drama de los buenos, ¿eh? No cabe la posibilidad de que ese chico te haya puesto los cuernos porque, yo que sé, haya salido de fiesta y bueno, una cosa lleva a la otra. No, no, es porque un tío que es súper hablador. No sé, tío, igual me estoy yo aquí haciendo una película de la leche, pero le voy a seguir el rollo. O sea, que si tu novio en Japón es demasiado listo, demasiado bueno hablando, te está poniendo la cornamenta. Y bueno, ya tenemos la descripción, ¿no? Básicamente Light Yagami es el que te va a poner los cuernos. Ahora bien, ¿cómo han reaccionado estas chicas al enterarse de que su novio era Light Yagami? A ver, yo sé que igual no os quedó claro la manera en cómo lo ha explicado. Las chicas estaban un poco nerviosas, entonces es normal que no sean capaces de transmitir cómo se sintieron en ese momento tan desesperante. No os preocupéis, no os preocupéis, porque lo explican otra vez. Yo creo que ahora ya ha quedado todo muchísimo más claro. Pero claro, a mí no me vas a engañar. Si te ponen los cuernos es porque algo has hecho mal. A no ser que estés saliendo como un desgraciado, a veces es que algo no funciona. Entonces, por favor, chicas, explicarlo. Explicar dónde falla también la chica, que no son tampoco seres de luz, ¿eh? Oh, sí, claro. Yo me siento tan muy bien, y me ofrecería a su ansiedad de su sienta. Y me ofrecería a su ansiedad de su sienta. No me ofrecería a su ansiedad de su sienta. Sí, sí. También es algo que es un tipo de francesa que se sienta a la mujer. Es un aspecto de la mujer que se sienta a la mujer. Es un aspecto de su sienta que se sienta a la mujer. Es algo que me gustaría ser muy disfrutada, o algo que me gustaría. demasiado seres de luz, o sea antes he dicho, las chicas no son si son seres de luz por lo menos estas dos chicas, porque el problema era que su novio le gustaba demasiado ¿vale? o sea, ese es el problema, entonces mira si vas a Japón, pues oye, igual es que no te puede gustar tu novio, no sé tío, ya estoy muy perdido que por favor chicas, seguir explicando porque ahora mismo tengo un cacao mental que de verdad, yo ya no me fío de los hombres, me voy a unir también a toda esta mierda ah, perdón, estaba apuntando, estaba tomando apuntes porque como me están contando todo algo que no tenía ni idea, algo que para mí no era lógico ¿quién iba a pensar que la confianza era algo importante? pues, estoy tomando apuntes después os hago un resumen y os lo pongo en la descripción para que no sé, ligueis con chicos japoneses o tengáis una relación estable oye, me mola como han acabado me mola como han acabado con este positivismo en la leche, tío, o sea, hay que ser positivo que te ponen los cuernos, pues aprendes lo que no te mata, te hace más fuerte o te engorda pero en este caso te ha hecho más fuerte y eso es lo importante, o sea genial, oye pues nada ya, ya está hasta aquí el vídeo ah, no, 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 espera joder, perdón, perdón la edición que que aún no se había acabado el vídeo aún queda un poquito más pues nada, oye los apuntes a tomar por culo o sea que todo este vídeo que supuestamente iba a ser encarado a algo positivo iba a ser como a superación terminas el vídeo diciendo como que no te ves convencida como que aún no ha superado que Takeshi Kun te haya puesto los cuernos pues nada amigos aquí un vídeo más sacado del cajón este de los youtubers japoneses no sé cosa ha aparecido la verdad a mí me ha aparecido un poco mierda no lo sé pero os dice en los comentarios si os gusta algo más porque hay más vídeos del estilo de niñas así como en plan yo soy un ser de luz y mi novio me ha puesto los cuernos y bla 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 bueno, lo que habéis visto básicamente repetido con diferentes hay ahora que lo pienso no lo saqué porque me pareció demasiado fuerte hay uno hay uno de una chica que se lo cuenta a sus padres y termina llorando me pareció un poco triste ponerlo en el vídeo no lo dice no sé me dice en los comentarios de todas formas nos vemos en el siguiente con otra historia sacada de estos magníficos influencers japoneses aisterzo